Y allá en Zacatepec, vecinos de la calle de la avenida Morelos, mejor dicho, y el parque Miguel Hidalgo, que viven cerca del lugar, pues están solicitando la intervención de las autoridades porque piden alumbrado justamente en este parque. Estas son imágenes que nos han compartido precisamente los ciudadanos en donde usted dirá, oye, pues no se ve nada, está todo oscuro. No, exactamente, eso es lo que quieren denunciar los vecinos de la avenida Morelos y de la huerta, de ahí del centro de Zacatepec, ya que desde hace algunos días solicitaron a las autoridades municipales que se ilumine este parque, que está a un costado del estadio Agustín Coruco Díaz frente a la iglesia de Santiago Apóstol. Está en un lugar céntrico, pero ni así tiene la suficiente iluminación. Urgieron a las autoridades a colocar el alumbrado porque esto también es tema de seguridad o de inseguridad. Destacaron que por el lugar transitan los jóvenes que salen de la secundaria Enrique González a Paricio, por lo que se suma a la necesidad de contar con alumbrado suficiente para evitar que los estudiantes corran riesgos. Esto es en Zacatepec, en el Parque Miguel Hidalgo, y ahí ve usted las imágenes. Después de que se quitan los negocios que ahí están, pum, se oscurece terriblemente. Por lo tanto, el llamado es doble hacia las autoridades. Ya fueron a pedir que se tome en cuenta esta situación. No han obtenido respuesta. Hoy nos solicitan por este medio que se haga el llamado a las autoridades.